La Cruz Me olvidé de tus brazos Al suelo caí Me cansé de intentarlo Ayer me rendí Descubré en mil pedazos Mis sueños por ti El latín de mi corazón Se detuvo dentro de mí Lentamente empiezo a morir Si no estás tú Y hoy Vuelvo hasta tu frente a la Cruz Donde en mi lugar estabas tú Oh Jesús Estabas tú Y hoy Corro a abrazarme de la Cruz Donde en mi dolor llevaste tú Seguimos compartiendo el fogón de Marita Aquí en Tierra del Fuego Vive Porque aquí estamos celebrando el mes de la mujer Por supuesto como siempre En la ratonera, la sala de estudio Y ensayo de Sergio del Estal Le damos la bienvenida a Ruth Rueda Ruth, un placer tenerte aquí en nuestro estudio Muchas gracias La verdad que me encanta Todo estar con ustedes Este momento La verdad que la estoy pasando re bien Nosotros también disfrutando Una voz linda, fresca Que la hemos conocido En la presentación de la banda municipal Y hace cuánto que abrazamos la música Y la verdad desde chiquitita Mi papá desde chiquitita Yo tenía, no sé, cinco años Y él ya me decía cómo respirar y todo Después a los 19 Ya empecé a tomar clases en Buenos Aires Y acá con Yanni en el coro Y siempre que puedo aprender Y tomar un curso, una clase, un tutorial Lo que sea, la aprovecho Me encanta Vosotros siempre preguntamos A los que hacen este gran arte del canto ¿Cómo hacen para definir un género musical Con respecto a la voz? Y la verdad que está bueno ampliarse Cuando uno va incursionando en todos los géneros Va descubriendo partes en su voz Que son lindas de desarrollar La verdad que yo un género no tengo Pero siempre canté en la iglesia Y por ahí el género sería de iglesia, cristiano Pero después todo, me gusta cantar de todo Nosotros siempre que tenemos nuestras visitas Y porque la gente nos ve Decimos, ¿has cantado en público así en forma masiva Como la otra vez en el polideportivo? No, las presentaciones más grandes que tuve Fueron con la banda Después participé en varios coros En Chile, en Alemania También cantamos, grabamos Con el coro de Alemania Grabamos un CD de gospel también Y bueno, con Janina también Hemos hecho presentaciones acá en la ciudad Pero lo más grande yo creo que han sido Las presentaciones con la banda Que fui invitada Me invitó Marcela varias veces Y bueno, participé con ellos Que son unos genios músicos Y contame, ¿cómo es esto de conectarse con el público? El primer impacto Porque es una adrenalina que corre muchísimo Claro, bueno Yo por ahí De la iglesia tengo por ahí esta experiencia Y que es mucho más cercana Pero cuando vos ves un montón de gente Te da una cosa adentro Sin embargo, a veces es más fácil cantar Cuando hay mucha gente Que cuando hay poca Porque cuando hay poquita gente Estás como pendiente de ese O de esos pocos que te están mirando O por ahí vos ves las caras Ves las reacciones Y si gusta, si no gusta Y eso es lo que por ahí te hace poner más nervioso Y en cambio cuando hay un montón de gente Un montón de luces Capaz que vos te enfocás solamente En lo que estás vos haciendo Y no estés contacto tanto con la gente ¿Me entendés? Pero la verdad que Siempre depende de lo que vos estás cantando Te genera una emoción diferente Eso es lo que yo he sentido A la hora de cantar Adelante de tanta gente Y nosotros siempre también comentamos Con la gente que hace música Esto de las cosas que nos pasan Mientras se canta No olvidamos las letras Nos ponen nerviosos La ropa que nos incomoda ¿Qué ha pasado con vos? Bueno, me pasó Estaba cantando para el 2 de abril El himno y la canción de Malvinas El himno de Malvinas Y son canciones que uno El himno vos lo tenés recontra sabido ¿Viste? Y bueno, me salvó que había Un coro de niños cantando Pero en eso que vos Estás ahí adelante de tanta gente Cámaras y todo Porque encima Ese acto se transmite A toda la Argentina Y en una parte Como que se me hizo una nube Con el himno Pero bueno Ahí Nadie se dio cuenta Fue algo que a mí me pasó ¿Viste? Pero es una locura Porque el himno Uno lo recontra conoce No es como una canción Capaz que si es una canción Que vos te la aprendés Y la tenés más presente ¿Me entendés? De igual manera Siempre tienen el soporte De la letra Que acompaña Pero no quita Estas lagunas Que se producen Sí, totalmente Eso Es muy difícil Por ahí a veces De manejar Pero bueno A veces Uno Rema y sale ¿No? Nosotros también sabemos Que bueno En este repertorio Que hoy has presentado Para El Fogón ¿Cuál es tu deseo? Grabar un CD Formarte como música Viajar En realidad Esto yo lo hago No como un proyecto Un desafío Propiamente de la voz La verdad que a mí Me gustaría Seguir trabajando Seguir Formándome Estudiando Todo lo que más pueda Yo Me encantaría Llegar a ser profesional En algún momento Y bueno Después sí Se puede grabar Sí, obvio Muy bien Entonces los deseos De acá Del Fogón Junto a la cooperativa Juan Sur Es desearte Que se logre Este proyecto Gracias por estar Con nosotros Muchas gracias Aleluya 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 His eye is on the sparrow Llegar a ser profesional ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!